Muchos temas fueron analizados en el último balance regional respecto a la pandemia de coronavirus, donde el aumento de las cifras tiene cada vez más cerca de la cuarentena a Punta Arenas, la cual se esperaba que fuera notificada durante la jornada de este lunes y que finalmente no llegó, pero no se descarta que esto pueda suceder este jueves. En ese sentido, Eduardo Castillo, seremi subrogante de salud, hizo hincapié en el llamado al autocuidado y recordar que la capital regional está cada vez más cerca del retroceso. Hacemos hincapié sobre la difícil situación epidemiológica que estamos atravesando, reflejada en todos los indicadores que nos mantienen como una de las regiones del país con mayor incidencia de casos. Lo anterior se refleja claramente en esta semana en Punta Arenas, por un aumento de un 44% de casos positivos y casos probables en los últimos siete días en comparación a la semana anterior. Mayor ocupación hospitalaria de pacientes COVID en UCI y UTI, una positividad alta entre otros factores. Si a esto sumamos el mal comportamiento de grupos de la población que insisten en no respetar las medidas sanitarias, quebrantar las cuarentenas y toques de queda, el panorama es desfavorable y estamos en una situación muy exigida y preocupante, especialmente en materia hospitalaria. Hoy en los anuncios ministeriales no fuimos considerados para retroceder, pero debemos seguir haciendo nuestro mayor y mejor esfuerzo para prevenir y combatir el coronavirus. Debemos ser claros que Punta Arenas y su población está más cerca de un retroceso que de avanzar. Llamamos a respetar las medidas preventivas, los toques de queda, las cuarentenas de fin de semana para que las comunas que están en fase 2, entre otros, puedan avanzar. Uno de los puntos que más ha acaparado la atención de la comunidad es el aumento de brotes en distintas empresas, entre las que destacan lamentablemente las procesadoras de alimentos del mar, o más conocidas como pesqueras. Respecto a este nuevo brote que informábamos el pasado viernes, la Seremia de Salud actualizó las cifras. Respecto al brote de la pesquera del viernes pasado, podemos señalar que se efectuaron 650 exámenes de PCR a sus trabajadores, de los cuales 22 resultaron positivos, 510 negativos, 3 indeterminados y quedan aún 98 exámenes pendientes de resultado. Respecto a las cifras del día, Magallanes fue notificado con 92 nuevos casos y por ajustes se aumentó la cifra de fallecidos, llegando así a la lamentable cantidad de 367 decesos desde iniciada la pandemia. Indican 92 casos nuevos para Magallanes, 72 son de Punta Arenas, 10 de Natales, 1 de Primavera y 2 casos aún sin notificar. Magallanes registra así 24.845 casos acumulados. 19,6% de los casos positivos han sido detectados a través de la búsqueda activa de casos. En relación a los casos activos a nivel regional, destaca que Cabo de Hornos se mantiene en cero, situación que ya lleva varias jornadas y que es impulsada principalmente por el aumento de personas vacunadas en Williams. El detalle de casos activos por común es el siguiente, 571 en Punta Arenas, 69 en Puerto Natales, 4 en Porvenir, 3 en San Gregorio, 2 en Río Verde y 1 en Primavera. En cuanto a muestras, se han analizado ya 191.484 exámenes de PCR. Tenemos hoy una positividad de un 8% y la positividad semanal es de un 9%. A nivel hospitalario, las cifras no son muy alentadoras, esto tras constatar un aumento en la ocupación de camas críticas y a nivel UTI, tanto en el Hospital Regional como también en el Hospital Doctor Augusto Isman de Puerto Natales. Los casos positivos están distribuidos así, 51 en Punta Arenas y 9 en Puerto Natales. Tenemos 23 personas en aislamiento. En las camas UCI hay 25 personas, 21 en Punta Arenas y 4 en Natales. Quedan disponibles 3 camas UCI en Punta Arenas y una cama UCI en Natales. De estas 25 camas UCI, 23 son pacientes que tienen COVID-19. 19 de ellos están en el Hospital Clínico Magallanes y 4 en el Hospital de Natales. Hay 14 personas que permanecen en UCI, 12 en Punta Arenas y 2 en Natales. Hoy se dispone de una cama UCI en Puerto Natales. En Punta Arenas no hay camas UCI disponibles. Donde sí hubo buenas noticias fue en las fiscalizaciones a cuarentenas obligatorias, las cuales durante la jornada del domingo fueron inspeccionadas 336 personas sin cursar nuevos sumarios sanitarios.